Tumbal, TN, B-B-B-A-R-F-I-T-O Tumbal, TN, B-B-A-R-F-I-T-O Tumbal, TN, B-B-A-R-F-I-T-O Tumbal, TN, B-B-A-R-F-I-T-O Tumbal, TN, B-B-A-R-F-I-T-O Tumbal, TN, B-A-R-F-I-T-O Tumbal, TN, B-A-R-F-I-T-O Oficial, supo, al fin, cariño, son, balón, en, bimba, martín. Oficial, supo. Oficial, supo. Oficial, supo, al fin, cariño, son, balón. Oficial, supo, al fin, cariño, son, balón. Oficial, supo. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.